¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a jugar el día de hoy. Mario Kart 64 chicos. Bien, vamos a ver qué tal nos va. Bien, pues yo voy a hacer PH. Actualmente creo que ya no hay lag. A ver, veamos. Creo que ya no chicos. A ver, iniciamos a la voz de 1, 2, go. Ah no, ahorita ya no hay lag. No, ahorita ya no chicos. Ya no hay lag. Ahí está. Ya está. Vámonos. Vámonos. Y ahí vamos. ¡Pikshu! ¡Oh my God! Él también hizo un mini turbo. Eso es bueno. Quiere decir que también le sabe. Ahí está. Vean, no importa, no importa, no importa. Me recuperé de volada. ¡Pikshu! ¡Pikshu! A ver, peas, ¿antabais por ahí por la esquinita? ¿Dónde viene él? Voy a dejar aquí en medio. Podría ser de Uchilita. A ver esto, señores latas. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Por qué se me tiene que adelantar justo antes del signo? ¡Sí! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Ok. Con toda aquí cerquita, chicos. Él me puede librar de ellos. ¡Sí! ¡Ah! Magnífico, que allá hubo troubles. ¡Qué le irán a dar, qué le irán a dar! ¡Pikshu! 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 Ahí está. Eso, mero, ahora sí ya no hay lag. A ver. ¡Oh, my God! Él tiene esa cosa. ¡Ah! Hay platanitos, ¿por qué salen de la nada en mi camino? No sé, chicos, pero sí es. Así son estos plátanos. Salen de la nada en mi camino. ¡Ahora! ¡Genial! Será el momento idóneo. A ver. Bien. Ahorita ese Yoshi me voy a proteger temporalmente. A no ser que me remase el ingrato a... ¡Oh! Voy a poner aquí. Ya no hay lag. ¡Wow! Lo voy a poner. ¡Qué diferencia! ¡Jeje! Y sí, chicos, la verdad, qué diferencia. ¡Bien! Pues ya quedó. ¡Amm! Lo voy a poner... Sí, lo voy a poner. Sin... Pausas raras. Dejate ir un buen tortugazo verde. ¡Jeje! Lo voy a poner. No, a veces le atino a poner. Y a veces no, a ver. Y a veces no. A veces las tiro... A lo loco. Y sopa, a ver. ¡Jeje! ¡Jeje! Y sopa. ¡Jeje! 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 ¡Bien! A ver, vamos. ¡Un! ¡Dos! ¡Go! ¡Ahí está! ¡Ora, ora, ora! ¡Ese es Tirtoad! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Él no fue! ¡Fue el ese Yoshiba! ¡Él se salvó por un pelito, chicos! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Oh my God! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí me machocó! ¡Y mi conchita verde no sirvió de protección! ¡No! ¡Mi conchísima verde no sirvió de protección! ¡Ah! ¡Eso es malo, chicos! Que la concha verde no haya servido para absolutamente nada. Pero más malo que eso es el objeto que me acaban de dar. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Esperemos a ver si me dan algo bueno. ¡Ay no! ¡Me dan puros hongos! ¡Eso es malo! ¡Ay, PH! ¡Ay no! ¡Me dan puros hongos! ¡Eso es una maldición! ¡Completamente una maldición! Y es que miren, aquí no voy a tapar ítem. Él sí, pero yo no. Sí. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, PH! Tienes una precisión tan genial para los plátanos. A ver. Yo creo que esta cosa la voy a guardar. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Dejemos que él se vaya adelante. Ahora sí, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Es la goma con esta cosa que llevo aquí, chicos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Jejeje! 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 Después, ah. Hola, Cassoli. Dice, fíjate que ahorita no puedo seguir jugando, pero ya menos me ayudaste a validar. Lo pone ahí, y eso. que ocurre bueno hay que acabar hay que acabar hay que acabar esta copa solo falta copa ropa y calimari le poní 5 minutos 5 minutos vámonos rápido vámonos rápido bien le voy a decir a este guay 5 mil 1,2, go vámonos hay ph vámonos rápido chicos, aquí hay que irnos veloces y la razón por la cual es que irnos veloces es justamente porque aparte de que atrás me viene siguiendo el cetoad y el cetoad es malo este amigo tiene hambre chicos y debe de irse a ver a ver, a ver, a ver ¿quieren que intente irse por la cueva? es peligroso que se vaya por ahí va chicos ahí, ahí ahí, hasta ahorita ¿quién viene conmigo? el ese Luigi a ver si me lo quita de encima para que no mande aquí molestando el ese Luigi ahí, ahí pesh para atrás no es para adelante al ese ah, si le pegó wow mmm ahí está vamos a dejar algo aquí chicos voy a dejar un plátano acá para subir aquí a la cuevilla porque ahí está pasé, dejé un plátano y ya me voy a ver ahí está ahí está el plátano mejor le pensó ya no se fue por allí mmm mmm birrigo bien mmm birrigo birrigo a ver, a ver, a ver, a ver vamos, 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 vamos mmm ahí está mmm vámonos para adelante PH para adelante Pikshu Pikshu bien ah, magnífico se le quite pero eso lo dejé ahí para que hiciera daño mmm le voy a poner aquí copa tropa BH bien jeje bien vámonos entonces al siguiente nivel mmm a ver que salgan rápido las animaciones ahí está vámonos sumero bien chicos pues concluyamos entonces la copa con este nivel a la voz de un dos go ahí está ahora, ahora, ahora chito qué onda con él mmm Pikshu birrigo a ver, a ver, a ver, a ver a ver bien, pues aquí estamos todos chicos dónde vendrá ese tren tú a ver por lo menos pasa, ¿no? ahí está ay Wario Wario hace Wario ah, genial que sí le pegó por lo menos ahí está él tiene una estrellísima ¿verdad? ¿por qué no lo ocupa? ya lo ocupó a ver ay, allá ese Bowser me deja una cosa rara ahí está vámonos ahora pisé al de San Luigi y me resbalé San Luigi es resbaloso entonces ahí está mmm bueno chicos pues ya me voy mmm mmm y rigó Pikshu ahí está vámonos de volada aquí hay que irnos rápido chicos aguas con aquellos idiotas porque luego a veces sale con sus tarugadas y viene el mono Irene a ver si no sale con sus cosas que luego le hace mono ah me hicieron invisible y a ver si no se me acerca y me quita mis mis hermosos caparazones ahí está a ver mmm a ver sega este mono sumero mmm a ver a ver a ver a ver ahí está vámonos vámonos veloces como el viento oh my god también tiene star Pikshu ahí está lanzamos esto hacia atrás mmm virigó ahí está magnífico pues ya quedó chicos jeje lo voy a poner gracias a ti xd bien Le voy a preguntar ¿Qué día? Déjame ¿De qué día puedo verte? ¿De qué día puedo verte? Así es chicos, pues bueno, pues ya quedó Un sábado por la tarde Muy bien Muy bien Creo que es Buen Horario Me espero verlos Si vas a comer Buen Provecho XD Si ya no te veo Descansa XD Gracias Sale chicos Pues así es como concluye la copa chicos Genial Congratulations Yeah Peach is the winner Smash B Amén 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 Cá